Nelson, dímelo en el Guerrero Metillo ¿Estamos viendo Vicky? Si Vamos a ver, estamos buscando un amigo que nosotros, que se llama Sandy Mack ¿Cómo? Como a veces le encontramos Como que nosotros salimos del barrio bonito Y bueno, no voy a decir otra cosa, pero está como... No sé... Wind the Hood, Wind the Hood Wind the Hood Yo, Wind the Hood man, we're chilling in the hood ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? Bueno, vamos a ver... Esto es de aquí... Sí No sé... ¿En el licor? No Sí, ajá Si uno llega el copo de Quero, porque ese es shit, ¿no? El Quero es que este es parajo, que es parajo ¿Cómo vos? Así es...